¿Qué es la edad media? Para lo cual habrá que hacer también un sprint y un esfuerzo, puesto que es terriblemente difícil hacer lo que estamos haciendo, querer meter en una lección o dos líneas de pensamiento y contenidos humanos que podrían abarcar, deberían abarcar cursos enteros. Por tanto, debo pedir perdón, antes de empezar, por dos cosas. La superficialidad con que desarrollo este tema, que no es un insulto a la preparación de ustedes, sino una concesión a la falta de tiempo. Y segundo, también pedir perdón por una mala expresión que tuve quizá el último día. Alguien ha dicho que yo dije que no soy español, y yo quiero decir que ser español es una de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un humano. Bueno, lo que no soy es castellano. Y si no me engaño, dije, ustedes, los castellanos, tienen la ventaja. Y eso se puede decir incluso con el vídeo. Quiero decir que debe quedar esto muy claro. Por otra parte, pienso que es muy elemental hacer de las nacionalidades un problema. Muy elemental. Elemental quiere decir muy primario, muy prehumano. Las nacionalidades, como las palabras, como el pensamiento, o son provincianas, y tienen poco sentido, o están integradas en una inmensa realidad que se llama o una nación, o Europa, o el mundo, o el cosmos, o la creación, o el destino humano. Y si no nos metemos en estas dimensiones, amigos míos, estamos perdiéndonos por las ramas. Y estamos haciendo un humanismo sin cogollo humano, que ya es bastante triste. Cuanto tanta gente hoy en día habla de humanismo inhumano, nosotros por lo menos hagamos un esfuerzo para que nuestro humanismo sea de dimensiones humanas, que quiere decir sin dimensiones. Así que si a lo largo de mis explicaciones se colara de vez en cuando algún error de expresión de este tipo, ya desde ahora me desdigo de ello, como hacía Malek en vida. Y si algún día hago un testamento en contra de lo que digo hoy, es lo de hoy lo que vale, y no lo que diga en el testamento. Y que conste además que esto no es concesión a nada, sino pura convicción. Vamos a ver si intentamos hacer una síntesis, una segunda síntesis de la Edad Media. Pienso que el otro día quedó el pensamiento medieval en una forma que me gusta expresar, ya lo hice el año pasado, con vectores sobre una resistencia, una pared, pero que luego la reflexión o el rechazo de estos vectores da a su vez el nacimiento de algunas otras realidades que suelen ser sintéticas. Así podríamos decir que a partir del 1200, plena Edad Media o cumbre de la Edad Media, será una inmensa síntesis. Una síntesis que posiblemente el saber humano no ha vuelto a repetir todavía, ni había logrado antes. Otras síntesis sí se han logrado, y alguna otra parece que se está con inmenso esfuerzo logrando o intentando lograr en nuestros tiempos, y que quizá veamos todavía. Pero la del 1200, en todos los campos, incluso en el artístico, no se ha vuelto a repetir. Así por tanto no se puede dejar la Edad Media como unas puntas de flecha que avanzan tal como hicimos el último día, sino que debe presentarse ya, a partir del 200 hasta el Renacimiento, una realidad que de alguna forma debe definirse y explicarse. Como además no nos interesa, repito, por cuarta o quinta vez, hacer historia de la filosofía, esto es propio de otra cátedra, sino hacer historia del pensamiento y sobre todo método del pensamiento, tal como dirá De Hart, quizá en la próxima lección, hemos de sintetizar y decir, primero, la síntesis medieval puede entenderse así. Recordemos que en el origen de esto, como estamos viendo en el seminario estos días, está el mundo romano, el mundo cristiano y el mundo bárbaro. Pues bien, la pregunta es esta, vamos a ver, después de 600 años de esfuerzo, hasta el 1200, ¿qué habían hecho los bárbaros de Roma y del cristiano? Esta es la pregunta, y aquí está la síntesis. El mundo nuevo, la sangre nueva oriental bárbara, había logrado mezclar en una realidad el cristianismo y la política. Roma es la política, es el imperium, y el cristianismo es la fe. Y en el 1200 tenemos esta realidad, política y cristianismo. Veamos la primera parte, porque claro, la religión mezclada con la política no solamente da problemas políticos, sino soluciones de pensamiento. Quizá, si esto se vierte al mundo actual, tendríamos un problema que no acabamos de ver, como este. Justamente en nuestro mundo en general, y también en nuestro país, sucede que la política y la religión son difícilmente compaginables. Incluso teóricamente se pretende y se dice, y se apunta a que la religión y la política caminen por caminos paralelos o divergentes, si fuera posible. Por tanto, prescindan ustedes del problema actual que tenemos, que es este mismo problema, y situémonos en la Edad Media y verán lo que sale. Ante todo, hay una teoría que puso de moda a Carlos Magno en el siglo IX y que duró hasta el 1100, hasta 1085, con Gregorio VII. El mundo, esto es el mundo, digamos, la política, lo mundano, lo de cada día, lo civil, entiéndase esto bien, que son sinónimos. Ellos dicen lo temporal, la palabra es muy buena, lo que está sometido a la corrosión del tiempo. El mundo tiene sentido y vive dentro de, eso se llama, la iglesia. Cuidado que iglesia en la Edad Media no es nuestra iglesia, es el cristiano, es el mundo del áfrica. Por tanto, si lo mundano, esto se llama imperium o regnum, si lo mundano o lo temporal, no vive dentro del aire y la dimensión de lo extratemporal, de lo intemporal o de lo eterno, no tiene sentido. Fíjense que de aquí derivan infinidad de realidades. Lentner, este investigador inglés, que estudió precisamente las relaciones de iglesia y Estado en la Edad Media, ha puesto de relieve esta verdad. No se trata de entender de ninguna manera desde hoy, realidades de ayer, sino todo lo contrario. Ver qué clase de mundo y de cosmovisión salía de la conjugación en o fuera de un ambiente dentro del otro. Lo mundano, lo temporal, el reino o el imperium, el sacro romano imperio, con el emperador y los seglares, son una esfera que se mueve y solamente puede moverse dentro de la esfera mayor, que le da vida y sentido, que se llama la iglesia. Por tanto, no hay poder, ni vida posible, ni explicación del mundo, sino dentro de la iglesia. Esto es una visión medieval de, no sonreamos tanto, no sonreír, no, no es una visión medieval de convencía a todo el mundo y además, hasta el año del siglo XI, nadie se atrevió a poner en duda esta realidad. Ahora, vamos al pensamiento, sin hacer propagandas de iglesias, que es el peligro en este momento, pero vamos al pensamiento real. Es que lo temporal, lo temporal, no tiene sentido en su propia dimensión. En vez de poner iglesia, si a alguno le ofende la palabra, pongan ustedes lo intemporal o lo eterno. Ayer mismo lo vimos, esto cobra, no solamente sentido hoy, cobra realidad dentro de esta esfera. Lo temporal no es nada, sino como proyección de lo extratemporal. Y no es al revés, no es que lo temporal es nuestra vida, nuestro ambiente, el agua en la cual se mueven dos veces. Y que luego, por ahí está el aire, por allá arriba. Ahora, no es esto, es que es al revés, es al revés. No es que lo temporal es la realidad y desde lo temporal intuimos, quién sabe, sí, la eternidad. No, no, es que es al revés. Está la eternidad como una inmensa matriz, creadora de todas las realidades, y solamente dentro de ella, lo fugaz tiene sentido. Porque como justamente lo fugaz es fugaz, esto quiere decir que lo fugaz no tiene estabilidad, no se define por sí, es fugaz. Y una cosa que puede ser fugaz es que no es necesaria, lo necesario no puede ser fugaz, es estable. Por tanto, lo que de verdad da sentido y realidad a lo temporal es lo intemporal. Un reino fuera de la iglesia no tiene sentido. Un rey fuera de la iglesia no tiene sentido. Una vida fuera de la vida que promete la iglesia no es vida. Y por tanto, todo lo que estamos viviendo y combinando en esta vida, adquiere sentido. Solamente porque se mueve dentro de esta esfera. Veamos ahora la evolución. A partir del 1085, fecha fácil de recordar, esta es la fecha de la muerte de Gregorio VII, que es un gran reformador, el Papa Gregorio VII, pero además es también trascendental para lo que diré. A continuación, es la fecha de la conquista de Toledo por Alfonso VI, el mismo año. Bueno, pues esta fecha es elemental porque a partir de ahora, tanto en esta contención como en la síntesis filosófica que veremos luego, como nos ve ya la fecha, es definible. Pongamos pues el siglo XI. En el siglo XI, Gregorio VII dice, no es así la realidad. La realidad es que esto es el cristianismo, sigo con la palabra iglesia, para que nos entendamos, para usar la terminología de la época, este es el mundo y esto es como el sol. Y aquí abajo, pero fuera, dependiente pero fuera, está la luna, esto es lo temporal, otra vez digamos el estado, el regno, no es diferente. Esto quiere decir que el estado tiene sentido en cuanto gira alrededor de la iglesia, pero no dentro de la iglesia, lo secular, lo seculum es el siglo, el tiempo, lo secular no cabe dentro de la iglesia, en la iglesia solamente hay cosas definitivas y eternas. Y como el regno, o lo secular, o el gobierno del mundo, o la política, son cosas deleznables, no están dentro, están fuera. Y políticamente además deben estar fuera, porque resulta que en la concepción anterior, esto lo traduzco yo, Gregorio VII, al obispo de Metz, le está explicando estas cosas con mucha más teología y sin tanta pintura. Dice el Papa, en la concepción anterior, los seglares dentro del corazón de la iglesia manipulaban la iglesia, son las investiduras. Y viene un obispo, que el Papa nombra un obispo, pero este obispo a la vez es, que le vamos a poner pues, elector, por, por ejemplo, el obispo de Maguncia en Alemania, claro, el emperador es el que le da el anillo y el báculo, es la investidura. Y este obispo nombrado por el Papa, si el emperador, o el rey que sea, como pasaba en España mismo, no le inviste de sus atributos episcopales, en cuanto es marqués o jonde de tal sitio, no puede actuar. Con lo cual resultaba, que si el Papa nombraba el obispo de Toledo, el rey que fuera, decía al Papa, no, este no le quiero porque me fastidia. Como era el noble más influyente en Toledo. Entonces no quería, y el emperador o el rey seleccionaban las elecciones de los obispos o les ponían el velo. Eso quiere decir que, como en otras épocas, los obispos eran propuestos o impuestos a veces por el Estado. Esta contención, por lo tanto, era peligrosa. Como la ves de fuera, dices, ah, la iglesia tiene dentro el Estado, mira, qué bien, ya está dominando la iglesia. Justamente el resultado fue al revés. Desde dentro, lo que no es eclesiástico manipulaba la iglesia. Entonces el Papa Gregorio VII dijo, no, esto hay que sacarlo fuera. Fuera. Y así, los obispos son obispos y los nobles son nobles. Y lo que es de nobleza depende del rey, y lo que es obispo o clero depende del Papa. Pero, parecía que la iglesia se había liberado de la injerencia de los seglares en las elecciones o manipulaciones, que son tantas. Acuérdense del caso de las huelgas de Burgos, por ejemplo, que fue famoso en toda Europa, donde la abadesa era, tenía jurisdicción, daba permiso de confesar, de tener la abadesa en las huelgas, de confesar, de predicar, todo, suspendía a sacerdotes, admitía o no admitía al obispo de Burgos, como quería. Y era seglar, las mujeres son seglares en la edad mexicana, nunca pueden ser eclesiásticas. Lo cual quiere decir, que hay una injerencia de lo seglar total. La iglesia está sacado de aquí. Parece que la iglesia queda pura, lo eclesiástico en una parte, y lo no eclesiástico, la separación, que es el postulado que hoy seguimos. Lo seglar y lo eclesiástico. Evidentemente, que hoy cualquier político dirá, y esto todavía está mal, la iglesia aquí y el Estado aquí me va muy bien, pero esta cuerdecita de dependencia, no. El Estado es independiente, y la iglesia es independiente. No depende siquiera la luna del sol. Que entre el norio sé, como decía, y como ves, si el sol se retira y se eclipsa, esta valiente luz queda. Hay que decir, la luna depende totalmente del sol. De forma que si el sol retira su luz, la luna se queda apagada para siempre. Es el Estado. No tiene poderes de ninguna clase, ni siquiera destello de ninguna clase, el Estado fuera de la iglesia. Digo que parecía que habíamos liberado la cuestión, y que teníamos la separación. Pero ahí vino el mundo medieval, a partir del siglo XI, estamos donde queríamos estar. Esto dio por resultado. Primero, que todo lo eclesiástico estaba dentro de la iglesia, y todo lo laico estaba dentro del Estado. la gente perro grullada. Esto parece evidente, ¿no? Evidente, sí. Pero es que las consecuencias son tremendas. De forma que aquí no hay nada de la iglesia. Y aquí, teóricamente, no hay nada del Estado. Si aquí no hay nada de la iglesia, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que aquí no hay papa, naturalmente, es del rey clum, es del rey. Aquí no hay papa, claro. Aquí no hay obispo, claro. Aquí no hay clero. Esto ya se complica un poco. No hay clero. Aquí no hay salvación. extra eclesiástico, nula salvación. Se complica más todavía, ¿eh? Aquí no se hace nada que valga para la vida eterna. Todo esto tiene solamente sentido temporal y terreno. Casi se apuran así las cosas. Oye, esto ya no parece tan bonito. ¿Quién es el caso de los nobles y los reyes medievales? La predicación, que creo que el año pasado lo expliqué, si alguien quiere salvarse, adentrar en la iglesia. Por tanto, un labrador que se pasa de sol a sol sudando sobre su curso, su surco, toda la vida, no se sabe. Hoy diríamos, pues, un empleado cualquiera, un técnico, que está toda su vida inventando técnica o practicando técnica, no le sirve de nada para la salvación porque trabaja en este círculo, no en este. La salvación está aquí. Está el mundo que pasa y muere. El mundo fenece. Aquí está la vida eterna. Por tanto, lo que se hace en el mundo no tiene sentido de salvación para nada. Tiene sentido de mundo, de temporalidad, de transitoriedad, pero no de realidad, definitiva. Por esto, los que querían salvarse, además de hacer lo que hacían en la vida que no servía para nada, si querían salvarse, tenían que hacer una de estas cosas. o dar un hijo a la iglesia, porque el hijo les salvaba, pero fíjense. O dar unos bienes a la iglesia, por ejemplo, las cruzadas, pagar las cruzadas, ir a la cruzada. Ganabas de Tolosa en 1212, digamos, en la época, tuvieron el gran éxito de cruzados, incluso franceses, justamente por esta predicación. Ahí puedes salvarte y redimir tus pecados. O, en última instancia, hacerse enterrar en tierra sagrada. Esto tiene mucha importancia porque la muerte sigue siendo la vida. Un pobre hombre que ha labrado la tierra toda la vida, matándose a su edad, que no ha hecho nada, por tanto, para la vida eterna. No ha hecho nada para la vida eterna. Si logra que los monjes le entierren en tierra sagrada, el hecho de que su cadáver vaya a parar a tierra sagrada, ya se sabe. Es muy importante para la vida eterna. Dios podría haber dicho si pensara como hoy nosotros, es decir, hijo, es la vida la que debía ser buena a la muerte, ¿de qué te vale? No, no, muerto y todo, enterrado, enterrase, esto ya se salga. O, vestirlos de monje. Es lo que hacían incluso los reyes, vestirse de monje y cuando San Pedro los vestía, los veía vestidos de monje, engañado, los dejaba pasar. Sí, esto parece superficial, pero es la vida de 300 años de abuelos nuestros. Gotas de sangre llevamos todos con estas y de estas. Todos. Y es inútil ignorar ciertas cosas. Son así, fueron así. Evidentemente que de aquí nace una concepción del mundo total. Se explica, por ejemplo, de Santa Catalina de Sena. La Dominica, Santa Catalina, y un hacendado señor de Florencia donde era ella le preguntó qué tenía que hacer para salvarse. Y le dijo Santa Catalina, lo primero de todo abandonar la familia, ¿sabes? Era casado, mira qué concepción. Abandonar la familia y segundo, hacerse dominico. Entrar aquí. Y ya era dominica. Con toda la convicción del mundo, estaba segura Santa Catalina desde el 14, del tiempo de Avignon. Hay que salir de aquí y entrar aquí. No queda más solucion. No me acuerdo si el año pasado les conté el caso extremo de esta realidad que nos llevará ahora al pensamiento que es el caso de la controversia entre Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso de Francia y Inocencio III. Creo que lo conté, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vean ustedes como la frontera no se puede situar. No se puede situar. Para el mundo medieval está clara, pero en la realidad luego resulta que incluso esto es de aquí. Que es lo que van a decir ahora los pensadores sobre Dios. Este mundo es independiente o por lo menos es satélite de este. La salvación está dentro de este y no está dentro de este. Todo lo que sucede aquí dentro sucede en el tiempo y muere con el tiempo. Lo que sucede aquí dentro es la profecía de eternidad y por tanto aquí dentro se engendra la eternidad. Lo mejor que puede suceder por tanto a esta esfera condenada a la temporalidad es de alguna manera no solamente girar sino hacer acercarse a esta otra esfera. Y esta esfera por tanto tendrá tanto sentido en cuanto se acerque o se adentra dentro de este. Inocente III le quiso decir al rey muy bien. Aquí en lo espiritual y aquí en lo temporal. Lo espiritual es gobernado por el papa lo temporal gobernado por el rey. Feudum decía él el feudo y la iglesia. Tú eres el supremo señor en el feudo. Yo soy el supremo señor en la iglesia. pero resulta que lo feudal está sometido a pecado y el pecado es de la iglesia. Que el rey haga una guerra no sucede aquí sucede aquí porque hacer una guerra es cuestión de pecado. Que el rey se case con la princesa de Aragón o con la de Sicilia no es un problema de estado es de iglesia porque de aquí nacen guerras o paces eso lo digo yo y así sucesivamente ya verán ustedes como el poder temporal del papa tan traído y llevado es la iglesia. Si lo mejor que puede hacer el mundo es entregar sus haberes al papa para que el papa los salve y los pase a la eternidad porque todos los reyes de la tierra no son capaces de levantar su reino hasta la eternidad. El papa sigue. Pasemos pues la idea de política como ven queda una cosa explicada la política está cristianizada o se ve desde el cristiano esta es la obra primera de los padres la política tiene sentido en el cristianismo y el cristianismo es lo que da sentido a la política y ahora viene el primer punto que le damos este pensamiento el pensamiento medieval que contenidos nos trae para llegar a estas realidades el pensamiento medieval ha sido estudiado largamente por Yanguito recientemente fallecido ya ven ustedes que hemos vivimos en un momento en que los grandes pensadores del mundo están ya terminando y de momento no se ven grandes hombres que vengan empujando por detrás Yanguito murió hace pocos años y escribió de todo lo posible en la edad media por ejemplo el pensamiento medieval la filosofía medieval el pensamiento de santo Tomás de Aquino Yanguito era un gran discípulo de Grafman y Grafman es el inventor hace ya cientos y pico de años de los estudios críticos sobre los autores pensadores medievales uno de sus discípulos recientes es Alois Demp que fue traducido al español La concepción del mundo en la edad media es muy difícil de leer Demp es un alemán que iba a decir complica las cosas no las complica los alemanes suelen tener una visión sintética muy limitada como estas fotografías pequeñísimas que hay que ampliar luego para verlas bien así son los alemanes en cambio los meridionales hacemos al revés una gran fotografía y a veces no contiene más que un arbolito en pleno desierto pero es otra forma de entender el mundo Demp es difícil de leer pero sin embargo está prácticamente todo el pensamiento medieval y si alguno quiere leer con facilidad es la historia del pensamiento de Jacques Chevalier no sé si está en la ciudad del español pero es muy buena prácticamente clásica hoy en día porque la síntesis está muy bien hecha así como Chevalier conocía muy bien la edad media hay que leer a Chevalier este pensamiento medieval contiene lo primero el poder de la razón pongamos el poder del pensamiento no es medieval esa pregunta el pensamiento humano es capaz de llegar a la realidad frente a la gran lógica medieval que vendrá muy desarrollada después y lo veremos en el mundo moderno ¿quién me garantiza que cuando yo pienso pienso algo que se pueda pensar y que responda a la realidad? eso es todo si yo pienso que dos y dos son cuatro ¿quién me lo garantiza? si yo pienso que lo mejor es ser honrado con sus propias ideas ¿qué control tengo yo para saber si este pensamiento es justo? porque en realidad parece que la gente honrada con sus propias ideas es la más tonta del mundo ¿quién me lo garantiza? ¿quién me garantiza cuando yo digo los efectos nunca van más allá de las causas? estoy diciendo un principio filosófico que pueda ser verdadero se trata del poder del pensamiento muchos años más tarde Descartes dirá todos llevamos dentro un diablillo que juega con nosotros cada vez que nos atrevemos a pensar somos víctimas del diablo no hay nada ahí fuera pero ahí ya ahí fuera de mí no hay nada que responda a mi pensamiento es una aventura tonta y personal la del pensar no responde a nada los medievales se ponen a esta pregunta responde algo ahí fuera al pensamiento bueno y después de mucho podemos hablar aquí por ejemplo del nominalismo maimonde o sea que un español judío gran pensar en el siglo XII el pensamiento para los españoles y para luego para los europeos en el XIII no solamente es algo que se combina aquí dentro quizá sin respondencia externa a nada sino que justamente el pensamiento es una parte de la realidad vamos a decir dos palabras raras nominalismo y realismo los filósofos ya han entendido que es nominalismo nominalismo es el termo de Ockham dice nominalismo significa que las palabras que son el símbolo del pensamiento la expresión externa del pensamiento las palabras no responden a nada son nómina cuando yo digo piedra la palabra piedra que digo es todo lo que hay de realidad no no corresponde a la palabra piedra no corresponde a una piedra la piedra no existe no es nada será claro pero la palabra es puro nominalismo las palabras expresión del pensamiento por tanto no son nada más que la palabra en sí claro como yo soy capaz de decir pues un astro de 400 billones de toneladas de oro soy capaz de decirlo y ustedes están pensando no responde a nada esto posiblemente ese astro no existe ¿ven? bueno pues esto sucede con todas las palabras que estoy diciendo y que estás diciendo las palabras no responden o nada responde fuera a las palabras que decimos las palabras son nombres dios es una palabra y no pasa de palabra padre es una palabra no pasa de palabra hijo no pasa de palabra montaña no pasa de palabra el mundo es una pura figura especular de espejo un espejismo pero no responde a nosotros vamos diciendo palabras creyendo que las palabras vienen cargadas de la cosa en sí no no las palabras son palabras nóminas y al revés hay otro pensamiento que es el realismo de res que significa cosa y que dice que la palabra es tan poderosa que no solamente existe la palabra y la cosa al mismo tiempo sino que las cosas que existen son palabras concretas luego las palabras son cosas no se puede decir una palabra si no responde fuera la cosa es un poco el ontologismo de San Anselmo de los otros yo puedo decir montaña porque hay montaña si no hubiera montaña no diría montaña esto filológicamente es así busquen ustedes en el diccionario griego la palabra avión a ver si la encuentran no la encontrarán no había aviones no hay la palabra no hay la palabra existen las palabras después de las cosas con lo cual sucede que dicho esto vamos a ver el pensamiento verán lo que sale del pensamiento el pensamiento es para ya para la síntesis está entre las dos cosas el pensamiento es una palabra o dice una palabra pero este pensamiento que dice la palabra forma parte de un pensamiento que crea las cosas el pensamiento es creador no solamente aquí está a veces este ánimo digamos Dios no solamente que Dios es un pensar si así se quiere decir es una mente que al pensar algo crea que esto es verdad y eso es un grandísimo descubrimiento de la edad media el pensamiento verán quizás lo tendría que decir al revés para entenderlo bien quizás sí digámoslo al revés pero ellos no lo dicen así usaremos el método contrario si nos entenderemos el pensamiento tiende a hacer lo que piensa ejemplos una gran idea lanzada por un gran caudillo tiende a realizarse piensen en Hitler por ejemplo si logras lanzar una idea con garra y que la viva el pueblo el pueblo tiende a realizar y la realizará si puede y si tiene tiempo y se hace la realizará y cualquiera de nosotros tú te propones una idea fija un pensamiento he de llegar a tal cosa y llegas llegas ya lo creas más todavía si la idea es destructiva por ejemplo un mal pensamiento yo estoy enfermo yo tengo cáncer tengo cáncer esto lo llegas a tener el pensamiento crea el pensamiento tiende a crear eso lo vieron perfectamente los medievales pero desde otro punto de vista que diré en serio partamos ahora del nuestro ya se ve ¿verdad? el pensamiento no solo es pensamiento frío yo puedo pensar que dos y dos son cuatro y se terminó sino que puedo pensar digamos complicadamente ¿no? puedo hacer mi pensamiento mi estructura de pensar pues bien esta estructura de pensar tiende a realizarse tiende a hacerse y de hecho se hace lo medievales decía es que el pensamiento no solamente responde a la realidad sino que crea la realidad porque en su origen el pensamiento que viene de Dios crea la realidad Dios es un pensamiento tan poderoso como el nuestro pero llevado a la omnipotencia que crea siempre si Dios piensa una montaña sale la luz la palabra de Dios es creador la palabra repito es la expresión el signo externo del pensamiento la palabra de Dios es creador Dios dice luz y sale la luz Dios dice montaña y sale la montaña aquí en el caso de la Eucaristía y Dios dice este pan no es pan y es mi cuerpo ya lo es no puede equivocarse Dios porque si Dios al manifestar un pensamiento se equivocara no se equivocaría porque el pensamiento haría lo que dice el pensamiento queda claro si Dios y eso es clarísimo además de los medievales si que lo vieron claro si Dios dice esto es una apisonadora aquí hay una irrelación entre el pensamiento y la realidad esto no es una apisonadora supongamos que este pensamiento de aquí es Dios Dios quiere decir todopoderoso esto es una apisonadora no hay equivocación en el camino porque resulta que en el momento en que este pensamiento dice esto es una apisonadora esto se hace inmediatamente apisonadora porque el pensamiento hace y no solamente sucede esto en pensamiento cosa sino en pensamiento nada que mucho más serio si Dios dice montaña no es que hay un montón de arena que se hace montaña es que la nada y el vacío hace montaña por lo tanto no se trata de decir que es más fácil no se trata de decir esto es una apisonadora y transformarlo en apisonadora sino que más difícil todavía donde no hay nada es decir las estrellas y salen todas el pensamiento es creado bueno pues así como el pensamiento total tiende a crear y crea va creando resultará evidentemente que la creación no es más que digamos un proceso de pensamiento de Dios si tú quieres decir vamos a ver así como a un pensador a los medievales les puedes seguir el pensamiento como hace Dem a ver cómo es el hilo de pensar de la edad media y te los pone aquí tú puedes decir a ver cómo es el hilo de pensar de Dios está mal dicho porque Dios no piensa en hilos sino que piensa en bloque de golpe y para siempre pero dejémoslo cómo es el hilo de pensar de Dios sigue la pista de la creación y los abrazos la creación es el libro donde Dios ha escrito su pensamiento con lo cual sucede que la creación ya recitamos a otro medieval un dominico Eckhart el maestro Eckhart sucede que la creación que es la demostración o exteriorización del pensamiento de Dios esta creación no puede ser nada sin el pensamiento de Dios eso quiere decir que la creación es interior a Dios no exterior error del mundo moderno que creemos que aquí está Dios y aquí está la creación la creación rueda y vive en el seno de Dios que es el ser si estuviera fuera de Dios estaría fuera del ser y estar fuera del ser es no ser luego la creación fuera de Dios no existiría y ahora bien dentro de esta creación hay otro pensamiento que es el nuestro dentro del seno de Dios nuestro pensamiento es un pensamiento hijo de Dios el pensamiento de Dios ha creado nuestro pensamiento pues bien así como el pensamiento de Dios digamos la palabra de Dios es anterior a la cosa nuestro pensamiento que percibe luz del de Dios es posterior a la cosa pero igualmente real queda claro ¿no? la palabra de Dios crea por lo tanto palabra de Dios y cosa Dios dice montaña y viene la montaña el pensamiento del hombre es al revés yo veo la montaña y digo montaña pero no hago más que cerrar el ciclo del pensamiento digo mi pensamiento es objetivo fíjense por donde los medievales dicen que el pensamiento es sagrado primero porque tiende a crear si te pones una idea fija la realizas van en un seno de novelas de personas que preparan su suicidio ya ves que ven el cuchillo de cocina me voy a matar con este cuchillo es que me voy a matar con este y se van a matar claro es el pensamiento el pensamiento creador el pensamiento crea realidad porque está dentro del pensamiento creador de Dios y forma parte de él mismo así pues la única diferencia que hay en cuanto a la objetividad del pensamiento es que Dios piensa y la cosa es hija del pensamiento de Dios nosotros pensamos hijos de la cosa del pensamiento lo que sabemos nosotros es a través de las cosas y santo Tomás de aquí nos sintetiza esta idea maravillosamente dice pero es que Dios no es solamente ni principalmente pensamiento es amor entonces llegamos a la síntesis de la suma teológica tenemos el pensamiento y el amor esto constituye la realidad todo ser de alguna forma es pensamiento y santo Tomás de Aquino recuerden que es la mente más monstruosa del siglo XIII de santo Tomás muere en 1274 al cual hay que acudir muchas veces porque como ahora diré a él llegan las grandes corrientes del pensamiento del mundo de entonces tal como vimos un poco el año pasado Dios con su pensamiento crea y con su amor llena de realidad las cosas en otras palabras Dios en el pensamiento crea para que lo creado esté dentro de él y con el amor crea para que él esté dentro de lo creado terreno humano que es lo que hacen siempre ellos y lo que hay que hacer vamos a ver fíjense como como a través de espauta de pensamiento que es lo que intentamos en humanidades contemporáneas y lo que no debemos olvidar nunca el pensamiento es de dentro para afuera en cuanto pensamiento pero al cerrar el ciclo es de fuera para adentro en otras palabras sintético el pensamiento se come lo que piensa si yo pienso en un elefante es porque es porque de alguna forma tengo dentro de mí el elefante si no no lo puedo decir luego pensar es aprender cuando aprendemos nos metemos las cosas en la cabeza yo sé que dos y dos son cuatro es que me voy a meter en la cabeza cuando sé que este es mi padre es que lo tengo en mi cabeza en mi pensamiento luego el pensamiento devora el pensamiento come para dentro engorda de las cosas que aprende las cosas que aprendemos quedan dentro de nosotros como imágenes impresas y ahí tenemos en el pensamiento todas las cosas fíjense como otra vez está en relación con la creación yo en tanto pienso cuantas más cosas tengo en imagen de la creación dentro de mí si yo no sé lo que es un elefante me expongo a ver un conejo y decir ¿eh visto un elefante? si yo no sé lo que es un elefante ¿por qué pensar en un conejo? porque no tengo el elefante mi conocimiento depende de la creación este es el pensamiento el pensamiento por tanto tiende a hacer mío lo que toca el pensamiento lo que el pensamiento toca o coge aprende lo que agarra el pensamiento lo mete dentro de sí por tanto por eso es tan importante aprender porque cuantas más cosas tenemos dentro de nosotros más exacto es nuestro pensamiento el cual es tanto más exacto cuanto mejor corresponde a la creación fíjense el que no conoce la creación no piensa o si piensa piensa mal el que conoce poco la creación poco piensa nuestro pensamiento depende de la creación que exija del pensamiento pero el amor es al revés y por eso dice santo Tomás de Aquino el amor que es la primera cualidad de Dios y del hombre es la más peligrosa porque el pensamiento una vez que ha metido dentro de su pensamiento del pensamiento la realidad terrena la creación luego la distribuye a su manera ya lo hemos dicho está pensando y combinando las cosas puede llegar a una meta determinada en cambio el amor es al revés del pensamiento si el pensamiento coge las cosas y las mete dentro y con ellas trabaja el amor tiende a transformarse él en la cosa amada el pensamiento transforma en mí lo que agarra el amor me transforma a mí en lo que yo amo por esto el pensamiento siempre puede aprender donde sea cosas buenas malas bajas o altas es igual todo en el saco y dentro pero el amor siempre debe tender a amar cosas superiores porque si ama cosas inferiores se degrada porque el amor se hace lo que ama lo cual es una decisión magnífica de humanismo si tú al amar amas cosas más bajas que tú te rebajas te degradas no se trata solamente del amor humano evidentemente esto no es el amor de clases es mucho más profundo a la serie tú te pones a amar cosas malas por ejemplo la insinceridad si tú admiras en otro la insinceridad por ejemplo el metro el metro por caminos torcidos lo admiras lo amas lo harás por esto uno siempre ha de escoger las metas de su amor superiores a él mismo porque el amor te hace ser lo que tú amas en cambio el pensamiento hace que lo que tú entiendes sea tú el pensamiento te mete las cosas dentro y el amor te coge a ti te mete en el alma es plena lección de humanismo pero como ustedes ven siempre dentro de la creación bárbaros han metido el mundo la política y la creación dentro del cristianismo y todo tiene explicación en este sentido si Dios es el creador es el gran pensamiento no hay pensamiento más que el de Dios o en cuanto participa de nuestro pensamiento si Dios es el amor que se pone en las cosas nosotros somos amor que nos ponemos en las cosas por tanto uno es según el lugar donde tiene el amor la afición el ideal lo que queráis llamar uno es aquello que ama si amas a Dios te divinizas es la de santo Tomás había que esperarlo ¿verdad? claro y si amas en cambio las cosas perecederas pereces y así poner el amor por ejemplo en una prosperidad material o en un cargo en el poder temporal por ejemplo o en una riqueza o en una ambición poner el amor en estas cosas es degradarte ya estás degradado el amor solamente lo puede poner el hombre en Dios por esto como dice santo Tomás el hombre está creado para amar a Dios esta es nuestra grandeza claro siguiendo su tesis entonces si el amor es aquello que hace que yo sea lo que amo si yo amo a Dios el amor hace que yo me haga a Dios es la divinización toda la creación en realidad está suspendida y empujada por el amor de la divinidad por lo eterno y por tanto la creación inexcusablemente camina hacia la divinización todo esto que ha salido de Dios volverá a Dios decía que en este pensamiento así tenemos me parece intuido intuido demasiado rápidamente lo que significa la divinidad en la edad media estas cosas que hoy despeciamos un poco todo es divino todo es eclesiástico en la edad media en realidad es una sorprendente y monumental visión de la presencia de Dios en lo humano que es quizá el mal de nuestro siglo lo contrario que lo humano no tiene presencia de Dios lo cual quiere decir que está vacío por dentro esto está lleno este es un mundo lleno este pensamiento de síntesis de santo Tomás tiene desde el cristianismo gracias al cristianismo el pensamiento griego que ya conocemos por una parte el pensamiento judío y el pensamiento romano pero pongamos aquí cristiano como pensamiento no como estructura y tendremos la síntesis medieval pero en la cuestión griega hay que poner como vimos el año pasado dos flechas el mundo medieval desde san agustín hasta santo Tomás está gobernado por el pensamiento griego de la unidad platonismo todo es uno y el mundo mismo no hay más que una disgregación de Dios que es la unidad la multiplicidad no hay más que una forma de producirse la divinidad de forma intelectiva pero gracias a Toledo recuerden que España tiene una situación privilegiada en toda la edad media desde el siglo octavo y es que vienen los árabes los judíos como comerciantes ruedan por todas partes y como sabios también y luego están los cristianos estos tres mundos se mezclan se mezclan y viven en paz no hay para que recordar cosas célebres por ejemplo lo que nos dijo Américo Castro sobre este mundo que no sabíamos desde niño nos habían enseñado que estos tres mundos eran tres mundos o por lo menos dos el musulmán el musulmán y el cristiano que se hacían la guerra constantemente la reconquista venían los musulmanes y empezaron a conquistar desde el sur hasta el norte y ahí en Asturias en Covadonga ahí los paraban Don Pelayo y desde Don Pelayo se crean núcleos en todo el norte y van empujando para abajo hasta que 1492 se comen granada a los cristianos y terminó la reconquista esta es la idea que tienes pues de dos grandes puertas antagonistas que se van comiendo el terreno uno a otro y llegan a Compostela los de Almanzor con las campanas de Toledo pero luego bajan desde Compostela a otra vez las campanas a hombros de Árabes hasta Toledo esto no es verdad no es verdad porque generalmente convivían en paz estos tres mundos en paz tenemos Mozarabes y Mudéjares los dos nombres ya nos dicen la paz que había si convivían y tenían nombres propios los moros entre cristianos o los cristianos entre moros al convivir en paz resultaba que se no solamente vivían juntos o se casaban sino que estudiaban y aprendían y así tenemos la famosa escuela de las tres leyes de Toledo que es donde se estudia en serio y se pone en común el saber judío el musulmán y el cristiano y además con la sorpresa de que los árabes desde oriente por el norte de África traían tesoros desconocidos aquí conocíamos a Platón pero de Aristóteles no se sabía nada en Occidente más que algo de la política muy poco y Aristóteles con los árabes llegó hasta Toledo y los en Toledo los tres judíos cristianos y árabes lo tradujeron en una traducción que fue una maravilla estamos en el siglo X y XI desde Toledo esta traducción de Aristóteles sube al norte hasta Chartres y París y ahí nace el aristotelismo santo Tomás de Aquino es un hijo del aristotelismo en el siglo III Aristóteles tiene la inmensa importancia no solamente de de haber llegado a España y haber salido traducido al latín puesto que árabe no se sabía por el norte nosotros si sabíamos árabe traducido al latín y fue asequible a Europa y entonces Aristóteles transforma el pensamiento unitario de Platón por un pensamiento empírico de experiencia con lo cual se abrieron mundos nuevos de contemplación de la naturaleza y de contemplación o de compulsación de las realidades naturales y se pone de moda por ejemplo la astronomía y la astrología evidentemente la química y la alquimia también o sea siempre con los parásitos peligrosos pero unas corrientes que el mundo antiguo medieval no conocía todas estas síntesis o todas estas corrientes de pensamiento llegan al siglo III y tenemos judíos los judíos españoles con Moisés Maimónides habían llegado a verdades no solamente aristotélicas sino a verdades trascendentales Moisés Maimónides era un gran creyente por tanto tradujo Aristóteles a su creencia judía hace una teología aristotélica por la parte árabe estoy citando solamente las grandes cumbres por la parte árabe está Averroes Imros Imros era otro gran pensador y otro gran creyente más bien disidente de las grandes corrientes árabes pero un gran creyente pasó la filosofía aristotélica también a la creencia casi casi a la mística pues bien estas ideas de que la filosofía y la ciencia aún la empírica llega de Aristóteles puede llegar a una visión de Dios o mística o teológica es lo que aceptan los cristianos a partir del mundo así tenemos que el mundo cristiano hace lo que hoy no sabemos hacer una síntesis de una base aristotélica griega con mucho platón todavía digamos por tanto una base griega un reclamado por encima de judaísmo de interpretación de lo griego al Dios de los judíos con Maimónides y otra vez un reclamado filosófico místico del pensamiento griego a través de los árabes todo esto se junta en la síntesis que hacen los cristianos sobre todo Santo Tomás y San Buenaventura y si quieren más una persona más desconocida Ramón que este sí era paisano nuestro y también monstruoso en su forma de pensar monstruoso quiere decir inabarcable como ven el pensamiento medieval por tanto no solamente es como parece por aquí cristiano bueno no solamente cristiano sino que el cristianismo que por aquí circula es un cristianismo ecléctico pero positivo de síntesis de todo el mundo existente entonces lo que venía de Grecia a Roma a través del cristianismo por una parte más Grecia a Roma colada o si se quiere teñita de judaísmo por maimónides y por los árabes puesto aquí a través de Averroes con lo cual en realidad en el siglo XIII tenemos la síntesis de todo el pensamiento europeo y de lo más granado del pensamiento europeo no es extraño que a partir de entonces tengamos pues como vamos a decir micajas de este pensamiento y que en realidad los grandes pensadores modernos como veremos en la próxima lección sean todavía hijos dependientes que lo sepan o no no tiene importancia de esta síntesis medieval que en realidad es el esfuerzo humano más grande de síntesis hecho hasta hoy por otra parte me falta explicar la idea de la mística ya que no solamente es un empirismo filosófico un pasado por teología que nos da una síntesis teológica sino que hay que hablar en la era media siempre de una mística lo diré en dos palabras primero la summa totius teologiae de santo Tomás de Aquino los que la han leído o algún trozo que hayan leído se dan cuenta de que no es una suma teológica como entendemos hoy es una suma de todo el saber ¿por qué? porque la teología en la era media es la punta y en realidad lo es y sin propagandas es que si no lo es no es teología ¿cuál es el cogollo de la matemática? X y el de la física X y el de tal X cada ciencia tiene su no solamente su método sino su razón de ser su alma bien y de todas estas almas de todas las ciencias ¿cuál es el alma? aquí sale Dios y es que estudia la teología pero la teología no es por nobleza ni por no nobleza es que en un mundo tal como hemos explicado donde lo espiritual y lo temporal no se separan sino que son hijos uno de otro entonces es claro que la teología no es una ciencia más sino solamente el conjunto de todo el saber en otras palabras es que si eso un texto de filosofía es este un texto de matemáticas es este el texto de todos los textos ¿cuál es? es Dios es la teología y esto lleva a una una vida una vida especial que se llama la mística a partir de entonces casi nunca sabes si los filósofos son filósofos o teólogos o místicos es curioso hoy tampoco significa nada pero desde el punto de vista el pensamiento sí es curioso que todos los grandes pensadores medievales bueno primero suelen ser eclesiásticos es curioso pero tampoco es alabanza no hay que hacer apologías tontas es que en aquella concepción debían serlo y además son santos tampoco es propaganda de los santos es que debían serlo es que justamente si un hombre entiende la cosa así no queda más remedio que situarse en el congollo situarse en el congollo es estar en su sitio estar en su sitio ese santo por tanto un sabio no puede ser un especulador de la teología o de la filosofía o de la ciencia es un vividor de la ciencia es el que vive la ciencia por eso es claro que estos hombres si creían que el lugar donde la eternidad se hacía símbolo en esta vida era la iglesia se metían en la iglesia y no en el estado lógicamente y si además sabían que tanto más uno pertenece a la eternidad cuanto mejor situado está en su centro entonces situaban en la santidad y ahí tienes a San Buenaventura Santo Tomás de Aquino o tienes a Ramón Llull el peato Ramón Llull o tienes darle vueltas a todos y luego todos o franciscanos o dominicos o algún fraile despistado no había no había otros pensadores seglares hay algunos evidentemente pero piensen ustedes en el seglar que piensen no sé en cual por ejemplo el Cicier de Brabant y analícenle la vida y verán ustedes que clase de seglares eran eran seglares que de seglar no tenían nada eran eclesiásticos en realidad como pasaba incluso con grandes políticos o grandes reyes los pensadores aunque fueran reyes o políticos siempre pensaban dentro de la esfera de la presencia de Dios era imposible especular en un mundo contra la mística no estuvieran a la orden del día el gran místico medieval bueno Ramón Duño es un gran místico y otro el que se hizo notar por toda Europa era el maestro Eckhart del cual he hablado el maestro Eckhart es el que se atrevió a decir lo más grande que se ha dicho Dios no es nada denúncienle denúncienle si ustedes denuncian esta expresión de Eckhart Eckhart es un un místico un teólogo dominico él se perdió en la inmensidad de Dios no lo relacionen sin más con las filosofías orientales que casi todas tienden a estas expresiones de que Dios no es nada no no intenten meterse un poco en la idea de Eckhart con ella termino ya para ver la inmensa síntesis que ha hecho Eckhart para llegar a decir esta verdad y sobre todo intenten ustedes rebatir esta expresión pero que sea válida que sea que el ataque sea positivo rebatirla en nombre de que ustedes se atreven a rebatir en nombre de Dios desde Dios la idea de que Dios es nada que significa nada les voy a dar una pista esta vez no me voy a equivocar en España tenemos grandes místicos uno San Juan de la Cruz ustedes conocen dos definiciones de Dios de San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz está lejos de Eckhart está dos siglos lejos y además tenía menos instrucción teológica medieval quizá más vivencia y sobre todo más sacrificio esto es evidente más austeridad pero siempre que habla de Dios en primer lugar San Juan es el que se atrevió a decir que en la noche oscura del alma cuando sale sin sentir nada es la mejor presencia de Dios cuidado Dios no es la primavera ni el jardín es el desierto es la noche donde no se ve nada otra forma de decir Dios por toda la creación pero no extra el otro día no sé cuándo alguno hizo la objeción del panteísmo la mística si es auténtica siempre parece panteísta no lo es nunca pero parece mil gracias derramando no tiene sujeto esto ya lo pondrán mil gracias derramando pasó por estos sedes con presura y yéndolos mirando con sola su figura vestidos los dejó de su hermosura ¿quién es el sujeto de esta oración? Dios pero no lo ha dicho ese del cual ni se puede hablar ni se le ve pero que con que los sueltes vestidos los dejó de su hermosura toda la creación estalla de golpe solamente yéndolos mirando que mejor no se puede decir somos nosotros los que le empequeñecemos y le hacemos una definición y le decimos y si no la aceptas eres hereje en nombre de que eres es que Dios no cabe en definiciones ninguna la maravilla de San Juan de la Cruz no solamente la lira esta tan preciosa no no es haber dicho todo esto sin decir de quien lo dice esa es la maravilla esta es la mística de San Juan o antes de otra mi amado las maderas que serán quien es su amado es Dios cuidado que estamos en el ministro es el amor mi amado las montañas los valles solitarios memorosos las ínsulas extrañas los ríos sonorosos el silbo de los vientos amorosos ¿y más no? ¿y más? bueno pues esta es más o menos la síntesis del pensamiento medieval ¿cómo estamos? digo no en historia de filosofía sino en intento de hacer un pensamiento que sea positivo que construya un mundo que sea humanista yo pienso que lo que hemos de aprender de esta lección extra que hoy hemos hecho sin programar y que no se podía dejar evidentemente es que el pensamiento es creador pero creador a posteriori el pensamiento de Dios crea y nosotros creamos en cuanto partimos de lo creado y segundo que el pensamiento tiene por encima o alrededor envolviéndole como el estado la iglesia hemos dicho antes el amor y el amor todavía es más peligroso y delicado que el pensamiento porque te hace a ti lo que amas el amor tira de ti hacia lo que amas bien y esto que amas para la teología mística es Dios pero pero ese lugar a donde tú vas es tan real que no hay realidad que le cuadre por tanto no es nada no es nada quiere decir que lo es todo es lo mismo todo que nada es exactamente lo mismo para Hecar si dices Dios lo es todo es exactamente decir Dios no es nada pero la segunda expresión tiene una ventaja y es que no igualas a Dios ¿qué es esto? todo dc Gracias.